Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar junto a la televisión, a las personas que nos escriben también agradecerles por su participación, 720-50222. Vamos a hablar ahora de esto que nos preocupa como medio de comunicación, como sociedad, como mujeres también. Estamos hablando del acoso y la violencia política hacia las mujeres que están en ejercicio político de autoridades, candidatas, en fin, en todo este escenario, la ley 243. Tenemos esta norma, sin embargo, vemos las denuncias que se presentan por precisamente las mujeres. Conocíamos, y eso lo hablábamos con nuestra invitada, datos de los consejos municipales, de los municipios, pero también hay instancias de la misma Asamblea Legislativa Plurinacional. A partir de ello se habla de una modificación, estas sugerencias que se tienen a la ley 243 en lo que se refiere, por ejemplo, a las sanciones. Parte de lo que veíamos que ocurría esta jornada. Está con nosotros para hablar de este tema, ampliar un poco más Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Gabriela, por la invitación para conversar sobre este tema, que no es el más grato, pero creo que es un tema que en esta coyuntura particular nos interesa mucho. ¿Qué datos tienen como coordinadora a ustedes? Bueno, justamente hoy hemos presentado los resultados de una investigación que hemos hecho en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es una investigación que se impulsó con la Universidad Mayor de San Andrés, el Instituto de Investigación y Posgrado de la UMSA, con el apoyo de IDEA Internacional, la Embajada de Suecia, para analizar e investigar qué estaba pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que hemos constatado con esta investigación es que el acoso y la violencia política no está exclusivamente en los espacios subnacionales. Conocíamos los datos, como tú mismo has comentado, conocíamos los datos de las concejalas, que fueron las primeras que denunciaron los casos de acoso y violencia política. Pero tiene que ver esto con esta relación directa que existe entre mayor presencia de mujeres y mayores situaciones y vulnerabilidades para sufrir acoso y violencia política. Antes no había acoso y violencia política porque no había mujeres en espacios de decisión. Cuando la Ley Orgánica de Municipalidades, el Código Electoral, etc., incorporan ciertas medidas, se incrementa la participación de mujeres, sobre todo en los ámbitos municipales. E inmediatamente empezamos a evidenciar que esto estaba relacionado con situaciones de acoso y violencia política. Es por eso que fueron las pioneras, las concejalas, la Asociación de Concejalas de Bolivia, además, un gran aporte para reconocer la visibilización de la temática del acoso y la violencia política. Fueron los esfuerzos de ellas quienes finalmente se tradujeron en la Ley 243, la Ley contra el Acoso y la Violencia Política, que es una de las normas específicas que protegen los derechos políticos, particularmente de las mujeres. Estamos a siete años de la promulgación de esa norma y ahora estamos encontrando que no solamente se produce en el nivel de los consejos municipales, el acoso y la violencia política también está en el nivel departamental. Las asambleístas en los niveles departamentales han denunciado acoso y violencia política, ahora que hay más asambleístas. Y ahora la investigación que hemos presentado también constata que siete de cada diez mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional han vivido algún tipo de acoso y violencia política. En un inicio, lo que nos muestra la investigación es que las mujeres niegan tener situaciones de acoso. Cuando uno les pregunta directamente si han sufrido acoso y violencia política, ellos te dicen no. El 15% de las mujeres en una primera respuesta nos decían que no. Sin embargo, cuando ya vas indagando a partir de 21 variables que nosotras consideramos son indicadores de violencia y acoso político, inmediatamente las cifras empiezan a subir hasta el 75%. Es decir, casi un cuarto, solamente un cuarto de las mujeres que están presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional no han sufrido acoso y violencia política. Esto es un dato significativo, un dato muy importante que nos tiene que alertar de cómo estamos las mujeres involucrándonos en la vida política con tantas restricciones como hay. Sorprende que al inicio te digan no, evidentemente, puede que hasta la naturalicen, como en el caso de la misma violencia. Exactamente eso es lo que pasa. Pero cuando ya le muestras indicadores o variables, te dicen sí, evidentemente. Hoy teníamos una nota que reflejaba precisamente ello y veíamos asambleístas de oficialismo, de oposición, porque aquí el partido va a pasar a otro nivel, porque estamos hablando de que las mujeres puedan ejercer. Y de hecho la ley 243 te define quién tienes por acoso y quién tienes por violencia política. Entonces, ¿qué se necesita, Mónica? ¿Ustedes han pensado cuál es el paso que se tiene que dar? Porque las asambleístas hablaban, lo que te decía, de modificaciones a las normas también en este sentido. Sí, hoy justamente ha coincidido con el tratamiento en la Cámara de Diputados de un informe que ha presentado una comisión especial que ha funcionado desde septiembre del año pasado, del 2018, para investigar supuestos casos de acoso y violencia política al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Han hecho una investigación, han convocado a varias organizaciones que trabajamos en temas de defensa de los derechos de las mujeres para que presentemos información. Nosotras habíamos adelantado justamente la investigación que hoy hemos presentado como publicación para que constataran lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A raíz de eso analizaron ocho casos y han sacado algunas conclusiones que han presentado hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y dos de las conclusiones llevan primero a plantear reformas a la ley 243. A pesar del tiempo que tenemos promulgada la ley, no se ha llegado a sancionar a funcionarios por acoso y violencia política. Esto significa que es un delito que está reconocido, sin embargo, sigue la impunidad. No, no hay. Todavía no se ha sancionado a nadie. No, no existen sanciones. ¿A nivel de consejos también? En los casos, en algunas instancias lo que se ha logrado es restituir los derechos de las concejalas. Existen modalidades en cómo se extorsiona o cómo se presiona a las concejalas. A veces por el salario, etc. Lo que es coincidente es que la mayor parte de las mujeres, cuando empiezan a ejercer cierto tipo de fiscalización, son objeto de acoso y violencia política. No importa el nivel. Y hoy, justamente, como decía, en la Asamblea Legislativa, primero se ha analizado la necesidad de volver a mirar la ley 243, identificar cuáles son los cuellos de botella y cuáles son los obstáculos para que las mujeres puedan o haber restituido sus derechos políticos o sancionar a quienes han ejercido violencia contra ellas, para que no quede en el marco de la impunidad. Y la segunda constatación en la Asamblea Legislativa es que hay una necesidad de implementar la ley 243. ¿Qué significa? Hay unas disposiciones transitorias en la ley 243 que planteaba seis meses para que todas las instancias públicas, incluida la Asamblea Legislativa, que son las quienes han aprobado la ley 243, deben adecuar sus reglamentos internos a la nueva norma. Y resulta que las asambleístas de la Asamblea Legislativa y Policía Nacional no cuentan con un mecanismo para denunciar los actos de acoso y violencia política. Por eso hay situaciones que han sido públicas en los medios de comunicación de acoso y violencia política contra mujeres que son diputadas y senadoras y que no han tenido dónde denunciar. Entonces no existen los mecanismos. ¿No se ha cumplido con la ley en este caso? No se ha cumplido con la ley hace siete años. Es decir, hoy, finalmente, a partir del informe que ha presentado la Comisión Especial, van a mirar sus reglamentos. Dos de las conclusiones del Pleno hoy han sido, uno, mandar el informe a la Comisión de Constitución para hacer reformas a la ley 243, y segundo, mandar a la Comisión de Ética para adecuar el reglamento a lo que mandaba la ley hace siete años. Entonces estas tareas también tienen que hacerse en todos los niveles. Uno de los problemas es justamente que esta adecuación no ha permitido tampoco que asambleístas departamentales, en el caso de la Asamblea Legislativa de la Paz, que han denunciado acoso y violencia política, tampoco tienen constituido un tribunal de ética. Hay consejos municipales que no tienen tribunales de ética. ¿Qué porcentaje sí cuenta con este reglamento o los tribunales de ética o comisión de ética en las instancias? El año pasado la Coordinadora de la Mujer mandó notas a todas las instancias públicas para que nos informaran, para justamente tener un panorama de cuáles son las instituciones que han adecuado o no. El único consejo municipal del país que había adecuado la norma es justamente el Consejo Municipal de la Paz. Es el único que tiene una ley específica contra el acoso y la violencia política. Eso no libra de todas maneras de que las concejalas sufran de acoso y violencia política del interior. ¿Por qué ha adecuado última? Por Coyuntura, por ejemplo, que es un caso también de acoso y violencia política. Entonces, a pesar de la existencia de la norma, el acoso y la violencia política en el sistema político es una práctica cotidiana. No solamente contra las mujeres, es decir, está institucionalizada la forma o la modalidad del acoso político al interior de las organizaciones políticas. Entonces, tenemos, contamos con la ley de organizaciones políticas que ya plantea una serie de mecanismos que deben incorporarse en la estructura y en la forma de organización de las organizaciones políticas que va a ir resolviendo poco a poco los temas de acoso y violencia política. Esto requiere una fuerte voluntad política de luchar contra la violencia y cambiar los comportamientos, las prácticas cotidianas de los partidos políticos. Lo triste del acoso y la violencia política es que en muchos casos no vienen del adversario político. Cuando llega del adversario político es más fácil denunciarlo, incluso públicamente. Pero cuando viene de alguien que es de tu mismo partido, porque tú eres titular, las mujeres son titulares y los hombres son suplentes y ejercen una presión para que renuncien y el suplente poderse habilitar como titular, esas son cosas que vemos todos los días, situaciones que vemos todos los días. Entonces, pero es más duro, porque la represalia que surge del propio partido político por denunciar a alguien de tu partido que tiene poder es probablemente el fin de tu carrera política como diputada, como senadora o como concejala. Entonces, hay que considerar todo el contexto en el que se producen estas situaciones. Pero es fundamentalmente el reconocimiento de que las mujeres no deben estar en ese espacio, que el espacio político no es para las mujeres. Carmen Sánchez hace referencia al no lugar de las mujeres en la política. Y la minimización de esto, cada vez que se denuncia una situación, un hecho de acoso o violencia política, inmediatamente se dice, se minimiza estas mujeres que no aguantan ni esto. Y en algunos casos estamos viendo situaciones que son violencia física, que no es solamente, como en algunos casos nos planteaban, un tema de subjetividad. Es una, son situaciones que restringen la posibilidad y el ejercicio del derecho político de las mujeres. Necesitamos abordar más este tema, vamos a esperar, de hecho, y se necesita que los municipios, que las distintas instancias cumplan, se cuente con este reglamento, con las comisiones o tribunales de ética, y que se pueda tener este ejercicio de la mujer en el ámbito político, como el de los hombres, así de simple. Muchísimas gracias, Mónica, te vamos a invitar en otra oportunidad, hablemos de estos temas y muchos otros que tienen que ver con género. En cuanto me llames, vengo con mucho gusto. Muchas gracias. Mónica Novillo nos ha acompañado. Finalizamos el programa.